El pase viene otra vez para Vegetti, dominó la pelota fuerte del área, terminó abriendo muy bien como centro delantero para la subida por el término de Compañucci. Ahí se entra ese ataque, Vegetti. Pasó cerca la pelota del palo izquierdo, notable acción por el término de Vegetti. Primero para asistir, para ver, para pivotear, para aguantar y para acceder hacia el costado derecho. Y después para ir a buscar y ganar en el área. La más clara del partido hasta el momento fue de Belgrano. Tiene la pelota pierna izquierda, termina saliendo dominio de Sigal y tocan los centrales. La apertura viene por el costado derecho, dominando rápidamente Rojas. El pase va a ser para que esté intentando buscar la Nardón y piden infracción sobre Rojas. El árbitro deja seguir, levantó la pelota bien Moreno adentro del área, viene para Piovi, tiró. Pasó cerca el balón del palo izquierdo en el aviso más claro que tuvo la Academia. Remató Piovi, tuvo Raz en el primer gol del partido. Notable pase de Aníbal Moreno. Avisó la Academia, lo encontró justo a Piovi que remató el gol y se fue deviado. Como siempre, estamos en Domingol. Va a llegar la pelota por intervío de Diarte. El pase viene para Zapelli. En cara por el vértice del área. Pelota para Diarte nuevamente. Gambetio hizo la personal. Muy bien por Diarte. Aguantó la pelota, cayó solo. Solo, solo. Diarte se venía llevando el balón. Controlándolo contra todo el mundo. Llegó hasta el arquero y terminó cayéndose. Una acción notable por intermedio de Diarte. Avisó Belgrano. Se llevó Diarte la pelota hasta el final y no pudo. Ataca Belgrano. Buena acción ahora para buscar el primero. Sale Arias, notable después de la buena acción de Zapelli. Y tras el pase de Vegetti, controló Arias. Preocupa Belgrano a la academia. Viene para García la pelota. Midió, buscó, levantó Diarte en definitiva. Levanta la pelota y salida por intermedio de Nardoni. Queda corta. Se pierde afuera. Belgrano es un poquito más que Racing, me animo a decir, en el partido. Viene para Carbonero. Controla Carbonero. Se viene adentro del área para el primero de la academia. Carbonero. Y la pelota terminó pegando en el palo izquierdo externo. Pese a la posición que venía generando alguna polémica. Carbonero suele quedar al límite a veces en las posiciones. Lo que pasa es que también con esto del delay que tienen muchas veces los asistentes. A ver, quiero ver la posición de Carbonero. Para mí no hay offside. Para mí está perfectamente habilitado Carbonero. Picó bien después del pelotazo largo de Zigali. Bien habilitado. A pesar de que ahora no offside. La mata con el pecho. Si esto era gol, lo iban a realizar y era gol de Racing. Sin embargo, su derechazo es de la parte externa de la red. Es peligrosísimo Carbonero. Peligrosísimo cuando encara. Bueno, por cualquier parte. No es solo por los costados Carbonero. No, es rapidísimo. Con una habilidad bien vertical. Es terrible. Ataca la academia. Maxi Romero para el primero. Maxi Romero espera Morales. Maxi Romero enganchó. Es el primero de Racing. El pase para Nardoni. ¡Ay! ¡Qué mal que le pegó Nardoni! Pase fantástico para que venga la pelota roja. Se iniciando la acción. Nardoni esperando por esa definición que se fue a cualquier parte. Esperando por esa pelota. El gol que perdió Racing. Lo que inició Rojas. Un pase pero extraordinario. Y para mí no había offside igual. Para mí no. La respuesta va a ser para la academia. En cara a Maximiliano Morales por el círculo central. Viene Morales con la pelota. Termina cambiando de frente para Rojas. Y viene Racing buscando el primero. Marroja con la pelota. ¡Tiro! ¡Oh! ¡Gol de Racing! ¡No, señor! Salió el arquero. ¿Entró o no entró la pelota? No entró. ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué gola! Y me queda mucha duda. Para mí parecía rápido que entró. Entró toda la pelota. Vamos a chequear. Bueno, van a chequear. Van a chequear porque dio la sensación que entró toda la pelota. Pero cuando el árbitro ya señaló para el otro lado y sacó la osada. Sí, dificilísimo igual, ¿eh? Es muy difícil porque primero que va a máxima velocidad. Y segundo que en la rápida es difícil. Para mí entra toda la pelota. A ver, a ver, a ver. Si nosotros tenemos la posada. ¡Ay, qué difícil! Para mí entra toda. Parece entrar completa. Es un golpe de vista que tenés que hacer muy rápido. Buen pase, Morales. Enganche de Rojas. Tremendo zurdazo. Travesaño y pica. ¿Dónde? Están chequeando. Parece gol de la academia. Vamos a ver qué dice el VAR. El VAR porque la imagen que hasta ahora mostró... Estamos chequeando, dice. ¿Viste que Pichu le va a hablar de Herrera? Le dice, a ver, ahí teníamos una imagen nosotros. La imagen que hasta el momento mostró la transmisión que nosotros podemos observar en un monitor... Sí. ...no es una imagen que te permita discernir. Sigue, ¿eh? No fue gol. No fue gol. Bueno. Pero nunca vimos la imagen... Porque nosotros no vimos una imagen donde se detenga el balón... No, no, no. ...detrás del arco o en el lateral del arco. Bueno, rápido y que no ingresó por completa, digo. La pelota. El partido sigue 0 a 0. Tremendo zurdazo de Rojas. Travesaño y casi gol de la academia. Muy bien. Vendrá el envío. Rojas perfilado que tiene un guante en el pie. Y va Maximiliano Morales. No. Levanta Rojas al centro. El golpe de cabeza de Carbonero. Piden mano todos. Piden mano de Révola. Pelota en las manos de Lozana. Reclama Sigal y me quedó alguna duda. Pero si tengo que juzgar la intención, no debe cobrar penal el árbitro. No, es un partido plagado de polémicas. Sí, totalmente. Ahora sí que hay un montón de polémicas. Yo creo que pegan el pecho. Sí, sí, sí. Parece pegan el pecho de Révola. Sigal enseguida pidió la mano. Se reclama todo. Se ve. Se chequea. Sigue la acción. Va a llegar la pelota por el costado diestro. El balón vendrá por ese lado para que ataque Maximiliano Morales en cualquier momento. Va a levantar ese balón. Mientras tanto se va moviendo Aníbal Moreno. Levanta la pelota por ese lado. Por el costado derecho. Dos hombres en la barrera. Está perfilado Lozada. Pero también está Rojas. Aproba el arco. No lo cobró. Muy bien. ¿Obsay de nuevo? Obsay de Sigali cuando fue a buscar. Uy, ya es que no sé. El asistente tiene un trabajo en este primer tiempo. Qué tremendo su razón. Muy activo. Muy activo. No, lo de Rojas. Y bueno, lo venimos marcando hace... La verdad, Rojas que encontró su nivel con Gago porque era el jugador más cuestionado en Racing. Pero más allá de eso, Pablo, todo tuyo. Ah, sí, sí. Es Obsay de Sigali. Bueno, lo del asistente es espectacular. Es impecable el asistente. Si vio bien la de Rojas es espectacular porque hay un zurdazo con Rosca, fuerte de Rojas. La peina. Sí, participa. Sigali. Claro, claro. La peina. Es goz de él. Lozada queda mal parado. Y hay Obsay. Otra vez. Otra balonada a la academia. Si no la peinaba, de alguna manera también influye en la visión del arquero y en lo que el arquero tiene que hacer. Así que era Obsay. Lo que pasa es que acá directamente peina y era gol de Sigali. Sí, por eso está bien cobrada la posición adelantada a pesar del reclamo de los jugadores de Racing sobre Herrera. Te voy a decir dos cosas, a ver si coincidís. Hace 20 minutos que Belgrano ya no juega como estaba jugando y que Racing inclinó la cancha. No, no. Totalmente. Y sabés que otra cosa te quiero marcar, que hace mucho no veo un asistente con tanta participación. Impresionante. Parece que los asistentes están preparados para, bueno, de última que lo diga el VAR. Yo no digo nada. Acá se la está jugando y se la jugó casi toda bien, ¿eh? Excelente. Excelente. Después me queda la de Rojas, que no la vimos nosotros bien. Sí. Sí, pero la balada al momento, excelente el asistente, número uno. Viene la pelota por el costado izquierdo, habrá tiro libre de esquina. El centro va a llegar una vez más para que intente Rojas levantando la altura del punto penal. El golpe de cabeza intentó Zapel y el remate de Vegetti. Termina rebotando, salida por intermedio de Piovi. Va para probar García. Se va lejos, le pide una al cielo, no se le da muy lejos. Del palo derecho por intermedio de Arias. Hay salida para la Academia en seis minutos del segundo tiempo. El balón viene otra vez para que vaya a pelear Nardón y se dio para Carbonero. El pase para Maximiliano Morales. Domina la pelota, cede. Otra vez el balón para el pase. Por el intermedio de Rojas es bueno para la Academia. Viene para que intente definir Nardón y en el mano a mano. Terminó controlando Lozada. Buena acción de Racing que a dos toques se metió adentro con mucho riesgo generando espacios. Toca Racing la pelota. Corre para Racing con tubo Lozada. Lo tuvo Nardón y... No hay penales. Para mí tampoco, ¿eh? Se tiró Carbonero adentro. Sin la pelota. La pelota del futbolista Pichud. Toca otra vez para que la tenga en la mitad de la cancha Sigali. Retrocedo con Aníbal Moreno. El pase para Sigali. Viene otra vez para Insúa. Toca la Academia en el círculo central. Tiene Racing la pelota. Le falta generar más situaciones. Pase de Piovi de primera con túnel sobre Compañucci. Se dio para Joan Carbonero. Pasa de manera elegante. Y a mí me parece que no hay penales. Para mí tampoco, ¿eh? Se tiró Carbonero adentro del área. Sí lo vio el árbitro. El fútbol va a seguir. Qué polémica, ¿eh? Cero a cero la historia. Para mí se desambulló como hacía la pileta. Es más, Carbonero fue el que menos reclamó. Exacto. ¿Viste? Sí, sí, sí. El que menos reclamó. Reclamó toda la gente, pero Carbonero no lo hizo. Él pase por intermedio de Sigali. Tocó bien Maximiliano Morales. Viene para Maxi Romero. Ataca la Academia. Pase para Carbonero. Golosada cuando quiso pinchar la Carbonero pese a la posición. Otra acción clave para la Academia. Otra vez el arquero. Otra posición con lo justo. Otra vez acercó Racing. Otra vez esto sigue cero a cero. No.